Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Zok y esto es Kenshi capítulo 28. Hoy lo que vamos a hacer es muy simple, vamos a poner el gem ya plantado por aquí, vamos a hacer las plantaciones y vamos a investigar, luego iremos a vender al pueblo todos los wakizashi que tengamos, si es que tenemos algo que no lo he mirado todavía. Miraremos también toda la porquería que tenemos por aquí, que va a ser bastante, a ver si merece la pena venderla y si no pues la quemaremos en el horno, que lo investigaremos ahora, que solamente creo que pide libros normales y luego nos iremos a entrenar un ratito, si nos da tiempo, con que nada, nos ponemos a ello. Vale Zok, tú llevabas el material, ¿verdad? A ver, ponte la mochilita, sí, pues tú llevas el material, venga, vente aquí, se lo vamos a dar a alguien, es más, vas a pasar tú, ¿para qué se lo vamos a dar a alguien? Venga, pasas tú, abrimos puerta, pasa, mira, vienen a comer, ¿no? Vale, pues no, no vais a venir a comer porque ahora os vamos a llevar comida. Vale Zok, tú me vas a plantar esto ahora mismo y luego le llevamos comida, que tienen que estar un poquito muertos de hambre porque si vienen hasta aquí es porque tienen un poco de hambre. Vale, Genfarm de nivel L, la pequeña. Vale, pero la pequeña no, la pequeña es la S. Venga, vamos a plantar dos. Vamos a poner por aquí, por ejemplo, lo podemos poner, vaya hombre, ahora está Zok en medio. Vale, pues no, Zok, muévete un poco, que quiero ponerlas aquí en este lado. Vale, quiero ponerlas aquí. Vamos a ver, farming, ahí está, es. Así, ¿no? Está bien. Vale, muy bien, pues la ponemos, mira, ponemos una aquí. Dejamos un hueco para una luz y ponemos la otra por aquí. Vale, sí, yo creo que ahí cabe la luz, ¿no? Vamos a verlo. Cabe una antorchita de estas, una farolita. Pues no, no cabe, tío. Espérate, ¿la estoy poniendo bien? No. No la estaba poniendo bien, vale. Una farolita que vamos a poner aquí, por ejemplo, en el centro. La vamos a enderezar un poco. A ver, endereza. Vale, la he subido. Y ahora la enderezamos. Ahí está. Ahí está recta, ¿verdad? Sí, más o menos. Vale. Pues ya tenemos eso puesto. Hombre, recta, sí. Está recta, pero... Claro, como estamos en una cuesta, pues para ahí está doblada. Vale, pues eso ya lo tenemos. Venga, confirmamos. Ponemos a Zok aquí de ingeniero. Y que se vaya a hacerlo. Enseguida vendrán, supongo, Ruso, Wall y Zumi a hacer la farolilla. Vale, sí. Vienen. Eh, Zok, ¿cómo llevas esto? Lo tenemos a siete. Siete, ocho... Venga, mete dos más y vete a hacer la otra. Ahí estamos. Eh, ¿dónde vas? ¿Por qué solamente tiene una? ¿En serio? ¿Qué ha pasado con la otra? Eh, me estás troleando, Zok. De verdad. Me estás troleando. Aquí solamente hay diez. Y aquí tú llevas una. Me está troleando. ¿Qué has hecho con las otras? A ver, ¿qué has hecho con las otras, tío? Zok, ¿dónde vas? Eh, ¿las ha metido por aquí? Mira, ¿pero qué hacen aquí? ¿En serio? ¿Qué hacen ahí, tío? Venga, anda, ven aquí. Chaval. Ves a meter eso ahí. No sé por qué lo han metido ahí. Porque, bueno, en teoría sí que deben hacerlo. Cuando llevan un exceso de material deben meterlo en el primer cofre que tienen libre. Pero eso no estaba funcionando. Lo metieron ya hace un par de actualizaciones. Y no estaba funcionando. Pero bueno, parece que ahora le han dado en el clavo. Parece que ahora funciona. Bueno, a ver, térmíname eso que... Vale, vale, ahí están Wall y Izumi. Muy bien. Russo va cargado, ¿no? Buah, chaval, se lleva un montón de piedra. Vendrá aquí, ¿verdad? Sí, viene aquí a terminar esto. Vale, pues nada, terminame la lucecita. Y esto ya se queda, pues, de maravilla. Brian, ¿tú te vas a poner...? No, Brian, no. Tenemos que poner a alguien más. Porque vamos a ampliar un poco la zona de cactus. Y luego ampliaremos también la de gem. Bim, tú te vas a venir, venga. Te vienes, te quitamos esto. ¿Llevas algo encima? No, vale, perfecto. Pues, Bim, vas a hacer una cosa. O sea, que me di cuenta al editar que el Garru... Habíamos comprado una mochila grande y una... Pues un poco más pequeña. Y lo que vamos a hacer es darle esta mochila... Que es taquea. Se la vamos a dar a Bim, por ejemplo. Sí, se la vamos a dar a Bim. Y Bim, pues, se va a encargar ahora de repartir comida... Y esas cosillas. O no. Mira, Bim, tú se la vas a dar... A Brian... Que está con el agua. Y Brian le vas a dar esta a Bim. Ahora sí. Venga, ahora sí. Ahora... Medio bien, porque ya veremos a quién le damos esa mochila. La mochila grande ya veremos a quién se la repartimos. Porque... Me parece que no va a ser para él. Venga, Bim, vente para acá. Pasa, que te voy a poner también a cultivar. Chicos, no vengáis para acá a buscar comida... Porque Bim lo que va a hacer ahora mismo... Es llevaros comida. Venga, Bim no. Brian se va a encargar que lleva esta mochila. Que esta es ideal para stackear. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver si me aclaro yo aquí. Yo quiero la otra... Esta. Que está medio vacía. Este cofre, este bidón... De comida. Está medio vacío. Vale. Metemos unas cuantas más. Yo creo que con eso... Medio bien ya, eh. Vamos a ver. Brian, vente aquí. Empieza a repartir comida. Vamos a ponerles un poquito a todos. Vente primero a esta parte. Y le vamos a meter aquí en este cofrecito... Pues una poca de comida. Que tengan ahí para un buen rato. Luego te vas a venir aquí... A ver si llegamos a aquel de allá. A ver, llegamos... Sí. Vale, pues con esa le sobraría. Y aquí también le tenemos que meter algo de comida. Aquí tiene una poca, pero... Podemos meter eso. Porque estos a veces van a comer ahí donde está el Jewell. Van a la cocina directamente y cogen comida. Por lo tanto, vamos a repartirla aquí en esta parte. Vamos a ver cómo va el tema. Vale, pues aquí van muy bien, eh. Tienen bastante. Vale, tienen bastante. Y en esta... Vale, aquí tienen menos. Pues mira, para vosotros, va. Y ya está. Y con eso, Brian, ya te puedes ir a... Pues mira, te vamos a poner ya... No, Brian, tú te quedas aquí. Vale, tú te quedas ahí a transportar agua. Es Biner, que se tiene que poner. Vale. Pues mira, te ponemos aquí. Te ponemos aquí, aquí y aquí. Luego te ponemos estos. Te ponemos este. Y te ponemos este. Y luego ya te ponemos este y este. Vale. Los dos últimos tejemos. Vale, perfecto. Vale, pues Brian ahora se pone también aquí. Brian, que diga. Biner ahora se pone aquí a ayudarles. Y Zog, pues te vas a alargar otra vez. Porque aquí no hacen mucho, venga. Te largas. Esto ya han comido, seguramente. Ya no se van a volver a pasar corriendo. Y se van a quedar allí. Rane no sé por qué viene, pero Rane se te va a cortar el rollo. A ver, ¿qué pasa? Si no llevas nada. No sé por qué entras. De verdad. Y no sé por qué llevas ese cobre ahí. De verdad, no lo entiendo mucho. Pero ese cobre, mira, lo puedes dejar aquí. Que tenemos un poquito. Vale. Y lo que teníamos que hacer era un almacenamiento de cobre allí dentro para que Izumi lo detecte y pueda ponerse a seguir haciendo lo que es los electrónicos. Vale, Rane estaba aquí. Spade, ¿tú qué estabas haciendo? Manejando cobre también. ¿Y por qué no estás haciendo eso? Porque estarás hasta arriba, ¿verdad? Claro que sí. Vale. Spade, ¿tienes hueco o no tienes hueco? Rane, vente. O no, Rane, sigue ahí a tu rollo. Zok, vente tú. Vamos a coger aquí y vamos a hacerles alguna cosilla. Vamos a poner ahí algún almacenamiento de cobre. Vale. Almacenamiento de cobre. Vamos a ponerlo por aquí. Que sigan ahí sacando. Por lo menos el que esté aquí que se entretenga. Venga, ponemos uno. Ponemos... Venga, vamos a ponerles aquí... Vamos a ponerles tres. Así. Los dejamos así. Vale, ahora te hacen falta dos building material, ¿verdad? A ver. No, building material no. Iron plates. Que por eso te había mandado yo a esta parte. Vale, pues mira. Lo vamos a coger de aquí. Vamos a dejar esta reserva. La vamos a dejar siempre ahí llena. Pues solamente te hacen falta un par. Pues sale. Como esos. Venga, vente. Bueno, él va a ir... A ver, si lo paramos aquí... Justo. Perfecto. Se va a hacerlo. Bueno, de momento va funcionando bien, ¿eh? Los bugs se van solucionando un poquito. Y va funcionando todo medio bien. Vale. Pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mira, Spade también va. Spade... Ah, vale. También está en el cobre. ¿Y Soul? Vale, le está ayudando a construir. Vale. Zog no tiene que estar ahí. Muy bien. Vale, Spade está en el cobre. Y Rane también la hemos puesto para que ayude un ratito mientras estamos aquí. Igual que aquí está Over ayudando también un poquito. Pues ya tenemos claro más o menos lo que es ese tema. Pues ahora Zog vente por aquí simplemente porque estés en esta parte. ¿Esto está arreglado? Sí. Pues esta puerta la vamos a dejar abierta. Si rompen ahí pues ya los esperamos aquí con la gente y los reventamos. Y ahora vamos con el tema de investigaciones. Con que... Mira, vamos a seleccionar ya Izumi. Y nos vamos aquí. Vamos a ver cómo gastamos estos libros. Vamos a poner una velocidad más baja. Y así va a quedar todo pues que no pasa el tiempo tan rápido. Bien, empezamos por... ¿Dónde? Por el core. Core no queremos nada aquí. O sea, a lo mejor los edificios pero de momento no. Y aquí, vale. El gem es básico. Que por eso ha venido todo el rollo para hacer lo que es el gem. Para hacer los fabrics. Y vamos a hacer también el automatic loom. Basado en gem. ¿Vale? Y esto nos va a hacer que los fabrics los hagamos de forma automática sin tener que tener a un tío ahí todo el día. Solamente va a tener que cargarle igual que hacen con la de los iron plates. Y luego él ya lo fabrica. Pues eso por ahí. Luego en defensa las torretas me interesan pero de momento no. De aquí capacidad de batería. Solo son libros. Libros normales. Cuatro. Pues una. Y aquí mira, se nos deactiva la siguiente. Que es la capacidad tres. Pues también. Son libros normales. Vale, el chain armor crafting me hace falta. Tres libros. Fuera. Me hace falta para hacer las cotas de malla. ¿Vale? Las camisas y camisetas y todo esto de cota de malla. De cadenilla. Que son las que estamos interesados en hacer. Que son como la que lleva Zok. Luego. Armas pesadas. Estos son seis libros normales. Lo podemos hacer en cualquier momento. Esto es un libro y tenemos el horno. Que he dicho que íbamos a hacer para deshacernos de las armaduras esas cutres que tenemos por ahí. Pues es un libro normal. Venga. Lo investigamos. Sombreritos y cosas así pasando de momento. Armas pesadas son solo libros. Pero de momento pasando. Entrenamiento no me hace falta porque paso. Y son solo libros. Ya los pondremos todos de golpe. Vamos a industria. Aquí nos interesan las steel bars. Pero podemos comprarlas. Vamos a esperarnos. De tipo piedra. O sea. Manejar piedra y refinar piedra. Me interesa bien poco. Porque tenemos bastante Fabris. Con lo que tenemos por ahí vamos bien. Vamos a pausar un momento. Que no quiero que pase el tiempo. No vaya a ser que venga algún evento. Tema de manejar piedra. Vamos sobrados. Porque no vamos a hacer muro grande. No nos va a hacer falta un gran stock. Y ya lo tenemos. Por lo tanto. Tenemos ya un stock bastante decente. Y no vamos a investigar. O sea. No vamos a producir más. Luego. Pozos de nivel 3. Me interesa. Pero si ponemos algún pozo más. De estos normalitos. De nivel 2. Vamos a ir bastante bien de agua. Por lo tanto. De momento. No lo queremos. Porque además gastamos un libro antiguo. El ore drill. Este sí que me interesa. Para la. O sea. Para producir más material. Este me interesa. Dos libros antiguos. Son cuatro. Me la voy a jugar. Venga. Nos quedan dos. Vamos a ver si no la he liado con esa. Vamos a ver si con el ore drill. No la he liado mucho. Luego tenemos. Vale. Refinería de piedra. Esto nada. Steel bars. Me interesa mucho. Pero no. Pozos tampoco. Smythe. Y no tenemos nada más. Farming tampoco. Nos vamos a electrónica. La mesa. O sea. La cama de. De robótica. Casi que me interesa mucho. Battery power. Nada. Porque son libros normales. Libro normal. Todo esto son libros normales. Estamos entre. El skeleton repair beat. O sea. Las camas. O las torretas. Camas o torretas. Camas para reparar esqueletos. O torretas. Dilema. 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 Dilema y grande. Esto luego son de ingeniería. Vale. No. Pero espera. Espera. Los esqueletos son de ingeniería. Vale. 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 Esto es ingeniería. Vamos a pillarla ya. Me había rayado por un momento. Y este. Venga. Ya está. Tío. Ya está. Ya lo tenemos. Ya no me caliento mal la cabeza. Y este son libros normales. Pues mira. Así las tenemos con luz. Y este. El advanced uponery. Me parece que podemos comprar la receta por ahí. Por 25.000. Me parece haberla visto. Si no estoy equivocado. Me parece haberla visto por 25.000. Sale más caro que si tuviéramos un libro. Pero. Nos lo ahorramos el gastarlo. Vale. Sleeping bags. Nada. Y los medikids. Tampoco. Robótica. Tampoco me interesa de momento. Los core. Placas de cobre. Placas de cobre. Y es un libro de ingeniería. Y este. Otro libro de ingeniería. Los edificios grandes. Edificios grandes. Solo me pide el requisito de medium building. Vale. El heavy building no nos hace falta. Edificios grandes. Pues. Hecho. Y placas de cobre. Tío. Placas de cobre. Sleeping bags. Nada. A ver que no la liemos. Que no la lié. Bueno. Más bien que no la lié yo. Esto. Nada. Esto. Nada. Pues le pegamos un buen menú a la investigación eh. Si. Venga. Podemos coger las placas de cobre. Venga. Ya está. Ya no tenemos nada más. Podemos ahora investigar con los libros estos. Alguna cosilla. Battery power. Incrementa la potencia en 10 kilovatios. Biofuel no me interesa. Generador de viento pequeños tampoco. Destilación de sake tampoco. Porque no tenemos arroz. Aquí. Vale. Esto. Mira. Esto. Podemos hacer las refinerías de piedra. Porque son libros normales. Vamos a ver si tenemos algo en Smythe. Que no. Vale. Esto también son libros normales. Vale. Pues ahora ya. Mira. Nos quedan 4. Esto. Minet 2. Es que vamos sobrados de piedra. De piedra vamos sobraditos. Aquí que tenemos. Battery power. Dos más. Venga. Y luego que nos queda. Biofuel. No lo queremos el Biofuel. Sleeping bags. Hombre. Venga. Y nos queda algo por un libro. Y así ya remato. Pues no nos queda nada. Pues ya está. Nos ha sobrado un libro. Venga. Ya está. A funcionar. Pues nada chicos. Ahora nos queda ir a vender. Que por aquí tendremos que tener alguna cosilla. Pues mirad. Aquí tenemos ya algo de lo que nos han producido. Mira Wolf. Este arma es perfecta para entrenar. El arma esta tan cutre que nos ha hecho. Es perfectísima. Y bueno. Luego tenemos aquí. Pues diferentes. Catún número 1. Que alguno también será de Wolf. Seguramente. Blade. Alguno tiene que haber de Wolf. Ya tiene que haber empezado a hacer alguno. Mira aquí. Ya tiene Catún número 1. Vale. Pues están ya haciendo los dos Catún número 1. Ha sido rápido Wolf. ¿Eh? ¿Cómo está? A ver. Vamos a ver las estadísticas. Forja de armas al 56. Pero Blade. ¿Cómo está? Al 89. Bueno. Pues se nota un montón. ¿Eh? El bonus racial este que tienen. De forja de armas y armaduras. Se nota un montonazo. Bien. Pues de momento tenemos todo bajo control. Y ahora sería ir a vender. Vamos a liberar al Garru de toda la porquería que tiene por aquí. Que no me voy a calentar mucho la cabeza. Para qué os voy a mentir. Lo que voy a hacer es empezar a tirar cosas por aquí. Por ejemplo eso. Por ejemplo esto. Todo esto no lo podemos llevar. Mira. Esta comida tío. Es que podemos dejar toda esta comida. Y llevarnos esto. Vale. Con eso vamos más o menos a horas. Porque tampoco nos vamos a ir muy lejos. Las barras de acero. Que valen para las torretas. Las vamos a dejar por aquí. Y las iremos comprando. Vale. Ya está. Con esto. Ya nos podemos ir a cualquier parte. Bien. Pues a ver chicos. Voy a pegar una pausita. Voy a cargar el Garru. Voy a mirar a ver toda la porquería que tenemos por aquí. Que tenemos un montón de porquería. Que casi voy a hacer el horno. Y lo voy a quemar todo. Lo que no me valga. Y lo que valga. Pues iremos a venderlo. Con que voy a cargar el Garru. Con los Waki Zasis. Y todo lo que tengamos por ahí. Y a lo mejor hasta meto comida. O lo que sea. Y nos vamos al pueblo. Y vendemos. Con que. Ahora volvemos. Bueno chicos. Pues ya tenemos cargados a Zok. Y al Garru. El Garru está cargadito. Zok también está cargadito. Vamos a vender. Chicos. ¿Por qué no vais juntos? De cogiditos de la mano. Anda. Venga. Espéralo Zok. Ya sé que tú corres mucho. Pues bueno. Mientras llegamos. Bueno pues os voy a explicar los nuevos eventos. Que ya os dije que os los iba a explicar en el capítulo anterior. Pero aparte que se me olvidó. No estaba muy bien introducido. Y ahora ya parece que funcionan correctamente. Y son los nuevos eventos mundiales. Que están definidos en las fortalezas. ¿Vale? Tenemos que. Para activarlos. Tenemos que ir a las fortalezas. Y enfrentarnos a los bosses. Han puesto unos bosses. Que son los jefecillos de la fortaleza. Zok. ¿Por qué te vas para atrás? ¿Tengo los trabajos activados? Sí. Lógicamente. Vale. Pues ahora sí. Pues ahora los tenemos en las fortalezas. Hay unos jefecillos. Que podemos derrotarlo. Podemos tumbar esta fortaleza. Podemos. Esto ha cambiado. Parece. Parece que ha cambiado un poquito. Pues podemos tumbarlos. Podemos derrotarlos. En su fortaleza. Pero claro. Tenemos que derrotar a toda la fortaleza. A todos los soldados. A todo el mundo. Y no nos hacemos con la fortaleza. ¿Vale? Que sería lo lógico. Hacernos nosotros con la fortaleza. E ir conquistando fortalezas. Estaría muy chulo ese evento. Pero no. Lo que hacemos es que lo derrotamos. Y con ello activamos el evento. De que a esta fortaleza por ejemplo. Podrían. Venir de otra facción. E intentar conquistarla. Entonces. Si esta fortaleza. Ahora mismo. Vale. Vamos aquí. Si esta fortaleza. Ahora mismo. Es de. Jeff. Es de. Los United Cities. Podrían venir. De los. De los. Holy Nation. Y atacarla. Y convertirse en una fortaleza. De los. Holy Nation. ¿Vale? Igual que podría convertirse. En una fortaleza. De los. De los. Serk. O podría convertirse. En una fortaleza. De. De piratas. De cualquier forma. De ninjas. ¿Vale? Hay varios tipos de facciones. Ahora mismo. No lo tengo muy claro. Porque hace unos cuantos días. Que me lo leí. Pero. Si. Podemos. Activar ese tipo de eventos. Y se pueden conquistar. De una facción a otra. Eso. Es muy interesante. Esa parte. Es muy interesante. Y ya veremos a ver. Como funciona. Lo intentaremos. Pero claro. Para eso. Tenemos que estar. Super chetos ya. Estar. Bueno. Pues en un. Endgame. Ya bastante avanzado. Y lo que vamos a hacer aquí. Es ir a vender con Zog. Bueno. Pues espero que. Vayan poniendo más datos. De ese tema. Hay alguna página por ahí. Que. Que lo explica. Más o menos bien. Páginas del foro. De Kenzi. Y lo que haremos será. Pues. Me lo intentaré. Empapar un poquito. Para el siguiente. Y lo. Y os lo explicaré un poquito mejor. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos comprar también un. Un garro nuevo. Vamos a venderle todo esto. Este tío solo tiene 6.000. Pues nada. Con 6.000 vamos a vender poco. Aquí. Ya está. Ya no. Ya no vendemos más. Podríamos comprar arroz. Pero claro. Ahora tienen. Tienen un montón ahora. ¿No? Tienen un montón de arroz. Tienen un montón de. De verduras. De green fruits. Tienen un montón de trigo. Madre mía. Tiene de todo. Tiene un montón de algodón. ¿Esto qué es? Esto es una locura. Vale. Pues nada. De momento no quiero nada de eso. Pero oye. Podrías haber tenido un poquito de gem. Y no me hubiera ido a hacer el viajetito que hice. Aunque bueno. Casi lo agradezco que no tuvieras. Porque si no. No hubiéramos encontrado los libros. Vamos a ver animales. Pues mira. Tenemos un garro. Tenemos un garro que lo vamos a comprar. Venga. Y le vamos a poner de nombre. Pues garro 2. Joder. Que original soy la hostia. Venga. Tenemos a garro 1 y garro 2. Es que esto. Esto es así. Esto es originalidad al poder. Venga. Pues garro 1, garro 2. Nos largamos. Espera. Espera. Zok. Cómprale al garro 1. Que diga. Al garro 2. Su cacharro. Si no. Vale. Zok. ¿Te quedas ahí pillado? Vale. Hasta ahí. Venga. Pues cómprale un cacharro de estos. Que se lo demos. Ahí está. Al garro 2. Se lo damos. Y ya tiene sus alforjas. Venga. Ahora sí. Pues nada. Nos vamos con el garro 1 y garro 2. Nos vamos a ir al bar. Esto ya os dije que cambiaron algo. ¿Vale? Esto antes era al bar. Lo confirmé. Con vídeos anteriores. Esto era al bar. La casa de viajeros en vez de estar ahí era esta. Supongo que la habrán cambiado porque se bugueaba. Y luego el bar en vez de aquí lo tenemos aquí. ¿Vale? Y el otro sí que creo que está en el mismo sitio. Aunque no. Esto es lo de viajeros ahora. Espérate que esta es de viajeros. A ver. Pausa. ¿Y esta de qué es entonces? Ah. La de armaduras. Vale. La de viajeros estaba aquí. Y ahora la han puesto aquí arriba. Y esta es la de armaduras. Que sí que está en el mismo sitio. Y el otro bar está aquí. Vale. Y lo del robot está aquí. Vale. Sigue todo más o menos igual. Pero han cambiado algunos edificios de sitio. Aquí. Vale. El bar que había aquí lo han puesto aquí ahora. Vale. 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 Y nuestra casa la seguimos teniendo aquí. Vale. Pues mira. Es la única que nos han quitado. Pero yo creo que nos la han quitado. Porque la teníamos ya comprada. Aunque no se cortan. Seguramente la hubiéramos perdido. Bueno. Pues nada. Vamos a ir a vender a los bares. Y vamos a ir haciendo cosillas. Y eso de los eventos. Ya os digo que es bastante interesante. Pero hace falta más información. Vale. Saber cómo funcionan. Pero yo creo que va a ser bastante interesante. Por ejemplo. Si somos aliados de los United Cities. Por ejemplo. Pues si queremos fastidiar a los Holy Nation. Pues iríamos a atacar alguna fortaleza de Holy Nation. Y intentaríamos que estos de los United Cities. Fueran a atacarles a ellos. Vale. No es instantáneo. Pero que a lo mejor con el paso de las semanas en el juego. Pues acabarían haciéndoles un ataque. Intentando que hacerse con la fortaleza. Estaría muy bien. La verdad. Ver ese tipo de cosillas estaría muy chulo. Y que nosotros pudiéramos hacernos con este pueblo. Y controlar todo el pueblo. Sería ya la leche. Que hubiera alguna especie de illa. Que nos permitiera controlar todo el pueblo. Y los gastos y tal. Estaría. Pero vamos. Que no sé si lo tiene pensado. Del desarrollador. Pero es una idea cojonuda. No porque sea mía. Es porque sería muy buena. Aquí tenemos gente. Tenemos a Breach. Mano de obra no nos vendría mal. Mano de obra no nos vendría. Pero nada mal. Y un cirujano plástico. También nos vendría muy bien. Que no será nadie de estos. Aquí tenemos a Heap. Que ahora casualmente no se puede contratar. Tenemos a Deer. Que tampoco se puede. Aquí tenemos más gente. Tenemos al Muro otra vez. Hostia. Sería una buena incorporación. Aunque dije que no iba a coger repetidos. Pero joder. Da ganas eh. Por 7500 tío. Tener a otra vez al Muro. Con otro nombre. Pues no descarto hacerlo eh. Porque sería muy bueno. Vale. Aquí arriba no tenemos a nadie. Sería muy bueno. Porque joder. Dos muros serían muy buenos eh. Mejor que uno. Dos muros mejor que uno. Venga vamos a vender. Vamos a ver este tío. Vamos a venderle aquí cosillas. Y por ejemplo tiene 25.000. Vale. Este ya me gusta un poco más. Espera. Hemos cogido este Wakizashi. Que no lo quería vender yo. Este Wakizashi no lo quiero vender. Lo hemos cogido por error. Y vale. Garro uno. Y ahora empezamos a vender aquí. Pues a lo loco un poco. Que este tío creo que no va a tener bastante pasta. Pero. Es lo que hay. Vale. 1700. Pues nada. Le quedan ya. Pues ese. Le queda nada. Vale. De aquí ya terminamos. Nos vamos al otro bar. Vamos a ver. Zok. Vente. Vámonos de aquí. Baja un pelín la velocidad. Baja un pelín la velocidad. Vámonos los tres. No vamos a ir ni al bar. Nos vamos a ir a la de. Aquí. A la de Ballestas. Y vamos a entrar a ver si conseguimos más virotes. Porque todo lo que podamos comprar de virotes. Nos lo ahorramos de crafteo. Es que. A eso si que no le veo yo mucha utilidad. Vale. Al tema de los virotes. Y aquí tenemos una especialista. Springback. Springback. Esto que cojones es. No se que es el Springback. Springback. No tengo ni idea de lo que es el Springback. Spring no es muelle. Me parece que es muelle. Vale. El Toppixi. Porque es una de las. De estas. Vale. Son estas. Creo. Toppixi. Y los otros. No se cuales son. Heavies. Esto casi me lo voy a llevar. Las tres. Si esta me la llevo. Vamos. Por cuatrocientos. Me la llevo. Pero ya. Esta no me la voy a llevar. Que tenemos bastantes. Y esto. Hostia. En serio. Tres especialistas. Tío. Pero vamos a ir a comprarlas. Esto. Vamos a ir a comprar las buenas. Vale. Ese garro no es. Es este. Venga. Empieza a venderle aquí cosillas. Que luego vendremos ya con otra tanda. Y si hace falta pongo a alguien más a hacer. Vamos a hacer armas. No me voy a cortar. Es nuestro sustento. Y nos tiene que. Que dar el dinero para todo. Vale. Pues. Esto ya lo tenemos. Tenemos ahora. Cuarenta y siete mil. Nos da para comprar las dos ballestas que vimos. Y lo malo. Bueno. Sería ir a comprar una. Y traernos el núcleo. Vale. Estaría bien. Estaría muy bien. Venga. Vamos a volver. El garro uno. Nos lo llevaremos por ahí. Y el dos lo dejaremos para venir a. A comerciar. Venga. Pues vámonos chicos. Voy a pegar una limpieza a toda la base. De toda la porquería. Que eso me va a llevar un buen rato. Por lo tanto voy a hacer un cortecito por aquí. Y cuando tenga ordenada más o menos los cofres. Pues. Pues venimos y vendemos. O los destruimos. O yo que sé lo que vamos a hacer. Pero. Bueno chicos. Pues aquí he puesto a hacer otro pozo. Eh. Que con cuatro. Yo creo que vamos a suplir el no tener los pozos de nivel tres. Vamos a ir bastante bien de agua. Porque esto está en 96. Debería hacer otro almacenaje de agua. Va a ser que sí. A ver Brian. Te vamos a poner a ti. Ya que estás ahí. Que tienes la mochila buena. Pues te vamos a poner ahí otro. Sí. Otro almacenaje de agua. Otro water tank. Venga. Lo vamos a poner. No sé. Aquí por ejemplo. Total. Es que no tampoco igual donde lo pongamos. Lo podemos poner aquí. Lo giramos un poco. Ahí. Vale. O lo ponemos más cerca. Espera. Lo podemos poner en esta zona. Aquí es que he puesto cuatro almacenajes de lo que es el gem. Ah tío. No nos cabe ahí. Lo quiero poner todo muy agrupado. Pues mira. Lo podemos poner aquí incluso. Total. Tampoco es que nos moleste mucho. Porque como pueden pisar los cultivos. Pues mira. Lo podemos poner por aquí. Aprovechamos este huequecito. Que ahí no nos va a molestar para nada. A ver. Lo giramos un pelín. Ahí por ejemplo. Venga. Ahí no nos molesta para nada. No debería buguearse la gente. La gente se buguea cuando se monta uno con otro. Vale. Un objeto con otro. Los enganches estos que tiene. Vale. Cuando uno se monta encima de otro que se pone en rojo. Así. Es cuando se suelen buguear. Así no debería pasar nada. Bueno. Pues a ver. Tenemos un pozo en proceso de producción. Tenemos aquí un water tank. Y cuatro almacenajes de gem. Que el gem. Hombre. Va bien. Va bien. Al 55. No va mal. El agua tampoco va nada mal. Pero nos interesa tener más cantidad. Y poder almacenar todo esto. Vale. Esta parte la tenemos ya medio clara. Las investigaciones como van. Pues van lentas. Van lentas. Pero funcionando. Es que. Bueno. Izumi está disfrutando ahí como una loca. Izumi está a lo loco. Espera. Izumi está a lo loco. Pero en cuanto ponemos algo de ingeniero. Se va. Por lo tanto. Vete a investigar. Que es tu historieta. Que eres la especialista. Y por lo demás. Pues. Va todo bien. ¿No? Va todo bien. Aquí tenemos material. Está funcionando todo. Perfecto. Y lo que vamos a hacer a continuación. Es. Largarnos a entrenar. No voy a ir a. Bueno. Sí. Podemos ir. ¿Vale? Vamos a ir. Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger a toda la gente. Para entrenar. Y nos vamos a ir. Hacia. La zona de. De. Black Desert City. ¿Eh? Hombre. Ya viene otra vez. El tío este. A cobrar la tasa. Pues vale. Los impuestos. Pues nos vamos a ir con toda la gente. A Black Desert City. O vamos a ver primero. ¿Cuándo viene este tío? Eh. ¿Vendrá ya? Pues bueno. Si viene ya. No vamos a esperar. Por si acaso. ¿Vale? Pero la idea es. Irnos hacia Black Desert City. Dejar a la gente. Aquí en el borde. Antes de que empiece. El tema del ácido. Que pase Zoc. O pase Over. Uno de los que. No les afecta ahora mismo el ácido para nada. Pasen corriendo. Vayan a comprar. Compren las ballestas. Compren el núcleo. Compren lo que haga falta. Y volvemos. Por lo tanto. Se vuelve a juntar todo el grupo. Y volvemos otra vez. Hacia aquí. Y volvemos a entrenar. Y ya está. Y de paso. Nos traemos alguna ballesta. Y. Vamos entrenando por el camino. Y compramos las cosillas. A ver. Esta gente. ¿Por dónde viene? A ver. El cobrador de impuestos. Está saliendo ahora de allí. Pues sí que va a venir ahora. Va a venir ahora. Nos vamos a esperar. Le damos velocidad. Vamos a hacer que vengan rápido. Y nosotros. Pues nada. De momento aquí a nuestra historieta. Falta electricidad. ¿Qué está pasando? Ahora. Vale. Vale. Es que nos veía encenderse las. Las farolas. Aquí deberíamos hacer otra farola. Vamos a ponerla ya. Vamos a poner por ejemplo. A Rane. Rane lleva mochila. Venga. Pues sí. Te vamos a poner a ti. Te vamos a poner aquí. Otra lucecita. Y la vamos a poner por aquí. Y así vosotros pues tenéis luz también. Y no os sentís desplazados para nada. Venga. La subimos. La enderezamos un poquito. Ahí está. Está enderezada así. Pues no sé si está enderezada así o asá. Pero la vamos a poner ahí en medio. Y confirmamos. Vale. ¿Qué pide esto? Perdía. A ver. Pedía un electrical component y tres iron plates. Pues vale Rane. Vente tú. Y lo pillas. Vale. Vamos a bajar un pelín velocidad. Ahí. Muy bien. Vale. Pues mira. Píllate algunas de aquí. Vale. Eran tres iron plates. He dicho. No me acuerdo ahora. Llévate cuatro por si acaso. Y electrical components. Pues unos cuantos también hemos dicho. Que no me acuerdo ahora. Creo que era uno ¿no? Vale. Esa está vacía. Y esta. Aquí tenemos. Vale. Creo que era uno y tres. Me parece ¿no? Madre mía. Qué memoria. Qué memoria de pez. Vaya tela. Vale. Pues era uno y tres. Vale. Pues Rane. Mira. Me dejas uno por aquí. De estos que llevas. Y te vas con eso. Vale. Ya está. Vete a construirme aquí el tema. Que tú lo vas a hacer en un momentito. Y si no lo haces tú. Pues que te ayude ahora Spade. Te va a ayudar rápidamente. Bueno. Pues deberíamos habernos traído al personaje que hemos encontrado. En el bar. Pero es que no quiero gastar dinero. Porque si ahora me gasto por ejemplo seis mil en ese tío. Luego no vamos a poder comprar la ballesta y el núcleo de ella. Vamos a esperarnos. A ver si conseguimos algo más de pasta. Aquí van produciendo poco a poco. Tampoco es esto una maravilla de la velocidad que llevan. Pero poco a poco vamos haciendo cosillas. Vale. Esta gente va a venir ya. Va a venir ya. Vamos a cebarlos un poquito. Que se queden aquí pillados en esta puerta. A ver si funciona. Vamos a cerrar ahí. Y deberíamos esperarnos. Vamos a ver. Dale velocidad. Es esta gente ¿no? Sí. A ver. Son estos. Vienen muy lanzados. Vale. Pues mira. Os vais a llevar la sorpresa con este. Eh. No. No quiere. Vale. A ver tú. ¿Qué pasa contigo? Líder de la guerra. Vele. Rápida aproximación. Sí. Ya te veo yo. Rapidísima. Vamos. Estás ahí parado. Parece un pasmarote tío. Bueno. Pues nada. Ahí que se tire haciendo su rollo. Vamos a dejarlo en velocidad rápida. A ver si le da por atacar aquí abajo. Y si viene a atacar aquí abajo. Los fundimos y ya está. Deberíamos hacer las otras torretas. Eh. Unas torretas aquí en segunda. En segunda línea. Por si rompen aquí. Que ya no pasen de esta. Lo miraremos. Vale. Por otra parte. Tenemos aquí el cultivo. Está el 81. Lo tenemos ya casi. Venga. Lo tenemos casi. Pero. En cuanto tengamos estos dos. Vamos a plantar dos más. Vamos a hacer toda la zona esta. Vamos a plantar dos más. Y lo. Así lo que haremos será tener más producción. Y luego ya nos pondremos a. A hacer los Fabry. Los Fabry los vamos a hacer por aquí. Haremos por aquí. Alguna casa. Que no pillen muy lejos. Para traer material. Iron Plates. O a lo mejor hasta aquí. Hacemos por aquí algo. Cambiamos de sitio las refinerías. Y aquí sería un buen sitio. Un buen sitio porque los Fabry pillan cerca. Y los Iron Plates pillan cerca. Lo veremos. Vamos a verlo. Pero sería un buen sitio. Esta gente. ¿Qué pasa? Se aburren, ¿no? Si les abrimos. ¿Qué pasa? Hola. Entrar. ¿No entrais? ¿No entrais? No entran. Vale. No entran. Muy bien. Pues nada. Si no entrais. Yo no voy a salir, tío. Eh. Vale. Aquí alguien se me ha caqueado de hacer algo. Eh. Era Brian. ¿Dónde está Brian? Brian. Hola. ¿Qué haces ahí, tío? Vente aquí, anda. Ven. A ver. Esto eran solamente building materias. Pues llevaba cuatro building materias por alguna parte. No sé lo que ha hecho con ellos. Llevaba cuatro, eh. Os prometo que llevaba cuatro. A ver. Ven aquí, anda. ¿Me los has dejado por aquí? ¿En algún sitio? Vamos a ver. No. No los has dejado en ninguna parte. ¿Los habrá gastado en algo? Pues es posible. Vale. Pues nada. Cógete cuatro más. Anda. Toma. Vale. Te vas a poner... Debería ponerse a construirlo, eh. Pero así a lo loco. Vale. Muy bien. Muy bien. Hip. ¿Qué pasa? No tenéis faena ya, eh. Cago en la leche. Los cultivos. Pues esta gente aún... Vamos. Ahora con tres podemos meter aquí... Otra fila de cultivos. Aquí vamos a meter otra de gem. Seguramente. Otra de gem aquí. Y aquí vamos a meter dos más de... De cactus. Vamos a meter seis cultivos más. Subidos a tope. Y eso va a funcionar bastante bien. ¿Este tío qué? Este tío se buguea aquí a lo loco. Le pones una puerta. La primera puerta, ya sabéis. La hacéis... Eh... Donde os dé la gana. Y luego os hacéis la base en otra parte. Hacéis un pequeño recinto. Así como ese. Y luego la base buena os la hacéis en otra parte. Y van a ir todos los ataques ahí arriba. Van a ir todos los comerciantes. Todos los del gremio de comercio. Los del tasador este capullo. Y todo el mundo va a ir allí. Y aquí abajo estáis la madre tranquilos. Pues nada. Por lo menos eso es lo que me está pasando a mí. Hombre, me molaría algún ataque más, ¿no? Pero bueno, aquí ya vienen los... Los más grandes, los más hunters y toda la gente esa. Y tampoco es que esté tan mal la cosa. Bien. Pues el gem... Eh, lo están empezando a coger ya. Guau, qué bueno. Eh, Bin. Bin, Bin, Bin. Es Bin, ¿no? Vale. No, es Bin el que tiene más stats, ¿no? Estaba yo ahora pensando en Brian. Pero Brian tiene menos. Vale, agricultura 19. Y Hip. Hip, ¿qué está pasando aquí? Pues que a Hip se me ha olvidado ponerla. Venga, Hip. Tira. Tira que tú tienes más estadísticas que ninguno. Tiene 92 en agricultura. ¿Y Brian? Bueno. Vale, estos son los novatillos. Casi Bin no me interesa que estés ahí. Venga, que se encargue Bin. Directamente. Que se encargue Hip directamente. Bin, tú vente. Déjala a ella. Venga, déjala a ella. Que va a fallar muchísimo menos. Alguno fallará, pero va a fallar mucho menos. Seguro. Vale, tiene 5. Vamos a darle velocidad a esto. Vamos a ponerlo mirando para allá. A ver si viene el tío ese que no va a venir. Ni de coña. A ver si dice algo. Y ahí lo vemos. Vale, baja mucho el rendimiento, eh. Cuando ponemos todos los efectos así en velocidad rápida. Vamos, efectos me refiero. Estando en ultra como está. Todo a tope. Y cuando empiezan efectos de polvo y tal. Mirad el bajón que pega. A 45 FPS. Pero bueno, por lo demás el juego va bastante bien, eh. También os digo que hace falta. Para moverlo así finamente. Hace falta un equipillo bastante decente. ¿Esto es porque no me los terminas de coger? Hip. ¿Qué pasa contigo? A ver. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Por qué no me estás recogiendo esto? Vamos a hacer una cosa. Me interesa más que me recojas esto. Por lo tanto te vamos a poner estos dos cultivos. Lo primero. Te vamos a encargar tú solita de ellos. Vale. Vamos a quitar a... A ver. El otro era Bean. Brian. Que no está. Y Bean. Que tampoco. Spade está allá arriba. Vale. La vamos a poner... Eh... Que diga. Lo ponemos. Porque creo que es un chico. No lo tengo muy claro. Lo vamos a cambiar y lo vamos a poner delante de... ¿Delante o detrás? ¿Detrás de Blade? No. Detrás de... De Soul. Vale. Detrás de Soul. Bien. Lo vamos a poner detrás de Soul. Para yo aclararme. Vale. Spade detrás de Soul. Ahí. Bien. Detrás. Ahora sí. Vale. Porque no está aquí en esta zona. Y si lo dejo ahí. Pues me estoy confundiendo todo el rato. Así yo sé... Que Bean. Vale. Bean. Brian. Paz y Heap. Vale. Pues lo que vamos a hacer es cambiar... A Bean. Lo vamos a poner... Ahí. Y Brian. Lo dejamos el último. Que es el que se está encargando de... Los pozos. Vale. Pues... Por el momento esta parte... Lo tenemos todo más o menos controlado. Lo que voy a hacer... Es pegar un cortecito. Esperarme a tener los cultivos. Y el tío ese pues que no baja. Que se queda allí medio bugueado. A ver. Sí. Ese tío está allí bugueadísimo. Está esperando a que abramos estas puertas. En ese momento se... Salta el... El evento. Pues nada. Pasando de él. Venga. Vamos a ver qué pasa. Vamos a dejar un poquito los cultivos estos. A ver si me pongo algo... Mira. Ya ha llegado. Pero si ya había llegado. Tío. A ver. Que ya había llegado. ¿No? ¿Qué pasa contigo? Eh. ¿Qué está pasando ahí? Se están pegando. Chaval. Comerciantes contra esta gente. Vale. United Cities contra... Ah no. Ninjas. Anda. Pues sí, sí. Se están dando ahí de hostias. Eh. Este es otro ninja. Les está disparando ahí. A lo loco. Y nadie le está atacando a este. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Chaval. Vale. Le está disparando a este, ¿no? A Samurai. Está eso más bugueado. Madre mía. Está bugueadísimo, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Le está disparando a este. Sí. Le está dando. Mirad. Le da. Se cura. Le da. Se cura. Y no ataca. Madre mía. Qué bugueo que llevan. Ala, ala. ¿Cuántas flechas tiene este? Mirad cómo dispara. Guau. Y se pira. Al final se han pirado y no se los han cargado. Vaya tela. Este que quiera ahora. ¿Este quién es? A ver. ¿Tú quién eres? Slip. Vale. Madre mía. Qué bugueo lleva. Esto le hace falta un poquito de pulida. Pues nada, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a ir dándole... Eh... A ver. ¿Cómo está esto? Vamos a ir almacenando aquí. ¿No me lo almacenan o qué? ¿No lo meten aquí? Bueno. Cuando esté lleno, entonces sí que lo sacan. Espera, pero tenemos ya para hacer varios cultivos. Venga, va. Que me estoy liando. Eh... Brian, ven tú para acá. Anda. Quítate un momento los trabajos. Ven para acá. Vale. Pon velocidad normal. Vamos a hacer esto. Así. Cogemos también estos. Vale. Y vamos a hacer otras dos plantaciones. Ahora que lo tenemos. Porque ya estaba yo ahí a punto de pegar el tajo. Y esperarme a que esto funcione de otra forma. Lo que podemos hacer es plantar otras dos. Sí. Vamos a plantar otras dos por aquí. Vale. Vamos a ponerlas en posición. Así. Vale. Así más o menos. Creo que eso estaba ahí. Vamos a ver hasta dónde nos deja. Ahí. Vale. Más o menos está por ahí. Vale. Ahí ponemos una y la otra. Ahí. Y dejamos el hueco para poder poner la luz. Ahí está. Y Brian pues va ahora mismo. Le ponemos ahora otra farolita. Vale. Lo ponemos aquí como... Está como ingeniero. Por lo tanto. Le ponemos ahí trabajos. Ese tío no baja. Madre mía. Qué tormenta de arena. Vale. Ese tío no baja. Ese tío está ahí bugueado. Estos vienen aquí a darle caña. Muy bien. Pues vamos a tener dos cultivos más. Vamos a poner aquí otra lucecita. Eh... Vamos a ponerlo a él. Vale. Otra lucecita. Aquí. Venga. Emerezamos un poco. Ahí está. Y más o menos esto es el centro. Vale. Aquí casi a lo mejor he dejado mucho espacio. Pero... Tampoco pasa nada. Venga. Pues le ponemos ahí otra lucecita en el medio. Vendrán ahora a hacerlo. Venga. Ya viene Ruslo. Ya viene Wolf. Se ponen ahí a trabajar. Venga. Y ahora sí. Vengo un cortecito. Y cuando tengamos los cultivos un poquito más avanzados. Pues vuelvo. Y empezamos casi a hacer fabric ya. Bueno chicos. Pues no me he esperado a que terminaran de hacer los cultivos. Ni a avanzarlos. Ni nada. Simplemente me he dedicado aquí a poner una L House. Eh... Que lo que nos pide son 35 building material. ¿Para qué? Para empezar a hacer ya los fabric. Como os había comentado. En el momento ya que empieza a producir esto. Nos lo van a guardar aquí. Luego de aquí. Bueno. Romperemos algún cofrecito de estos. Algún bidón. Y lo que haremos será pasarlos dentro. Y aquí empezaremos a poner ya para producir. Lo que son los fabrics. Seguramente hagamos aquí producción de fabrics. Y los fabrics nos hacen falta también para producir lo que son armaduras. ¿Vale? En esta parte vamos a producir todo lo que son armas y armaduras. Pues sí. Me gusta como va quedando la cosa. Luego aquí también podemos meter otro edificio. Lo vamos a hacer más o menos que esté todo agrupado por zonas. Aquí haremos seguramente de comida. ¿Vale? Y haremos aquí una... Pues a lo mejor otro L House que seguramente nos cabe. Y lo cambiaremos a esta zona para producir la comida. O incluso a lo mejor quitamos esta y la ponemos yo que sé. Por aquí. ¿Vale? Para que quede más cerca de los cultivos y de los pozos. No sé. De momento va quedando más o menos bien. Y me acabo de dar cuenta que tengo bastante ya grabado para este capítulo. Con que me parece que la expedición del grupo para ir a Black Desert City va a ser en el siguiente. Con que chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Dadle a like si os ha gustado. Espero que sí. Comentad lo que queráis. Ya sabéis. Dadme consejitos. Truquitos. Lo que queráis. Básicamente como siempre. Y suscribíos al canal si no estáis suscritos todavía. Y así YouTube os informará cuando subo los vídeos y estas cositas. Con que chicos. Nos vemos en el siguiente. Adiós.